Vaya para el señor, Julián Ramírez, sonido pirata, en León, Guanajuato, ahí, nada más. De México para el mundo, los Rangel, nada más. Me tocó sufrir, pero ya voy a vivir, y con toda mi gente, yo voy a convivir, en lo que yo quiero, para ser feliz. Vamos a bailar, la cumbia, la cumbia ataca, ataca, para allá y para acá. Es Julián Ramírez, el sonido pirata, de León, Guanajuato, para toda mi gente. Rey de los cielos, charejos, un sonido pirata. De México para el mundo, los Rangel. Me tocó sufrir, pero ya voy a vivir, y con toda mi gente, yo voy a convivir, en lo que yo quiero, para ser feliz. Vamos a bailar, la cumbia, la cumbia ataca, ataca, para allá y para acá. Es Julián Ramírez, el sonido pirata, de León, Guanajuato, para toda mi gente. Rey de los cielos, charejos, un sonido pirata. ¡Gracias! ¡Gracias! De México para el Mundo Los Raquel Ahí, jamás